Hola, bienvenidos a Antojería Mexicana, en esta ocasión les invito a hacer un ceviche de tilapia y te digo lo que necesitamos, aquí tengo media taza de jugo de limón, una cebolla mediana bien picadita, pimienta molida, un aguacate, como unas 10 ramas de cilantro chile serrano, este es al gusto, yo tengo 3 grandes, mayonesa, crema de esa de comer, de cocina, sal de ajo y medio kilo de tilapia este lo vamos a cortar bien picadito, también el cilantro y ahorita comenzamos bueno aquí ya tenemos el filete de tilapia ya picadito, vamos a ponerle el limón la media taza y lo vamos a dejar reposando en el refrigerador de media hora a una hora este salió muy suavecito el chile serrano lo he cortado en tiritas pero le voy a quitar lo que es la, las venas, las venas y las semillas para que no nos vaya a picar demasiado y lo vamos a cortar muy finito de esta manera y así vamos a hacer con todos los chiles y le vamos a poner al gusto de cada quien y ya que ha pasado de media hora a una hora estaba en el refrigerador, vamos a vaciar a un recipiente más grande y le vamos a agregar 6 cucharadas soperas de mayonesa unas 3 de crema un poco de sal un poco de sal de ajo una pizquita casi nada de orégano lo restregamos con nuestras manos le ponemos el cilantro el chile serrano lo corte muy chiquito le voy a poner un poco y lo demás ahí se lo dejo por si alguien quiere más picante le voy a agregar la cebolla la pimienta recién molida al gusto y voy a agregar unas 3 cucharadas de aceite de oliva y vamos a revolver todo muy bien y así es como hemos llegado al final de este video prueben de sal si le falta le ponen una poquita más gracias por acompañarnos es muy sencillo hacer este ceviche y queda bien delicioso bueno pues con permiso yo voy a disfrutar podemos también agregarle salsa roja le voy a agregar una poquita buen provecho muy sabroso bueno pues con permiso yo voy a agregar una poquita más y ya está listo y ya está listo y ya está listo